Enrique, ¿qué te merece el partido? ¿Una primera parte buena? Bueno, parece que Isaac lo ha pedido, Raúl no lo ha escuchado, ha intentado despejar y al final el balón ha entrado y entonces nos están pasando cosas que son golpes fuertes. Después de haber hecho un primer tiempo bastante interesante, en el que el equipo ha competido, ha buscado la portería contraria, hemos tenido un par de opciones interesantes y realmente el primer tiempo estoy satisfecho, el segundo evidentemente no, porque ha habido, sobre todo el segundo detalle del gol nos ha matado. ¿Y qué pasa con Ramiro? Pues Ramiro ha tenido una... yo me voy a jugar a doctor, pero tenía una molestia y parece que le ha dado, pues no sé, tiene alguna roturilla o algún tirón. Entonces, pues hemos tenido que emplazarlo por Javi Market, ¿no? También ha sido otro de los handicaps porque también el otro día nos dio un buen nivel y ha sido una baja también importante, ¿no? Sí, hombre, yo creo que sí hay tiempo. Yo creo que, bueno, pues hay que seguir... hay que... estamos ahí en un paquete, bueno, en dos partidos estamos ahí y entonces no hay que bajar los brazos, pues hay que seguir trabajando y ser constantes, insistentes y no desistentes, ¿no? Entonces, tenemos que seguir trabajando para darle la vuelta a la tortilla y, bueno, y luego ver en el mercado invierno que se puede hacer, ¿no? Porque es evidente que necesitamos, pues, pues incorporar, claro que sí. Hola, Enrique. Hola. Tú eres especialista en estos casos de pillar equipo como ha pillado el Nastic, pero personalmente después de una derrota tan dura como la de hoy, ¿cómo te sientes? Bueno, yo soy muy realista, ¿eh? Bueno, yo soy muy realista, ¿eh? Nunca miro para otro lado y veo que el reto es difícil, es complicado, pero a la vez, pues, bueno, pues, bueno, pues no deja de ser apasionante por lo complicado que es. Y entiendo que hay tiempo más que suficiente y dándole alguna vuelta al equipo, creo perfectamente que podemos salir de ahí. Te lo digo con total sinceridad. Buenas tardes. Hola. Bienvenido nuevamente a Soria. Gracias. ¿Cómo ha visto al Magda, si es que no le ha dado tanto esta situación, pero cómo ha visto el juego de su ex equipo? Bueno, pues bien. Ya conozco a Arich, la manera de proponer y entonces, pues bueno, ellos han tenido paciencia. En el primer tiempo han intentado, pero creo que les hemos contrarrestado como muy bien. Y incluso les hemos hecho pasar algún momento de incertidumbre, ¿no? Y en el segundo tiempo, pues bueno, ellos han encauzado ya con el primer gol, han estado quizás más tranquilos y, bueno, luego ya con el segundo gol, pues aún mucho más tranquilos a la hora de mover la pelota de un lado para otro, con un equipo que quizás ya estábamos un poquito inconscientemente más entregados, ¿no? Pero bueno, lo he visto en la línea que más o menos me esperaba, ¿no? No sé si es cierto o no, pero en algunos casos el 90% de los partidos de la segunda división se resuelven más por los errores que por los errores. Está clarísimo. Y a nosotros nos están penalizando terriblemente, ¿no? Cuando no es un balón parado, es un balón dividido. Cuando no, nos pasan cosas muy raras. Normalmente te pasan cosas cuando estás en el fondo de la clasificación, ¿no? Pero es evidente que al final el que menos errores comete, más arriba está. Esto es el sino de la segunda división. Hay muchísima igualdad y ya lo habéis visto, el primer tiempo ha sido pues muy igualado y al final, pues un... Bueno, yo el primer gol no lo voy a tratar como un error. Ha habido una anticipación del jugador contrario, pero el segundo gol pues nos ha matado, ¿no? La verdad es que ahí ha encauzado muy bien el partido, se ha encauzado para el Numancia, pero sí es claro que los errores, el equipo que menos errores comete al final es el que saca los partidos adelante normalmente. Bueno, Manu ha jugado de principio algún partido, luego ha entrado en la segunda parte. Bueno, hay otros jugadores también que en este momento consideraba oportuno que hubiesen estado desde el principio. Y bueno, es un jugador más de la plantilla y unas veces le pongo y otras no. Normal. La semana que viene recibís en casa el Granada, que es uno de los vallitos de la categoría. ¿Cómo se les convence ahora a los jugadores de que se puede salir adelante? Bueno, hay que... ahora hay que recuperarse de este golpe e ilusionarse con el fin de semana siguiente. Tenemos la motivación del líder, vamos a contar seguro con el apoyo de nuestra afición, que va a estar ahí. Y nosotros lo que tenemos que hacer es competir al máximo ante uno de los mejores equipos de la segunda división. No hay otra. Es que es así de natural. No hay ningún secreto. Esta es la realidad pura y dura, hay que afrontarla. Y nada más. Con esta naturalidad. Vale. Bien, gracias.